¿Quién lo diría? Ahora eres mía, mami, tu cuerpo fue mi fantasía. Te pensaba de noche y de día y ahora te tengo junto a mí. Me gustan todas tus poses y yo te traje esto pa' que goces. Pues si mañana no te vuelvo a ver. Me gustan todas tus poses y yo te traje esto pa' que goces. Pues si mañana no te vuelvo a ver. Yeah, yeah. Mañana no te vuelvo a ver. Yeah, yeah. Pues si mañana no te vuelvo a ver. Te sigo desde hace tiempo. Tu cuerpo es un monumento. Yeah. No estoy llegando a mi momento. Ese culo yo sigo atento, bebé. Retiro pero me pichea. De frente con la mirada me jartea. Contigo tengo una tarea. Poder bajar la bellaquera. Tú y yo chingando donde quiera. No le importa que todo el mundo nos vea. Todo el mundo la desea. Me gustan todas tus poses. Y yo te traje esto pa' que goces. Pues si mañana no te vuelvo a ver. Me gustan todas tus poses. Y yo te traje esto pa' que goces. Pero si mañana no te vuelvo a ver. Yeah, yeah. Mañana no te vuelvo a ver. Yeah, yeah. Pero si mañana no te vuelvo a ver. Todo fue casualidad. Un día te viene y el otro te va. Baby, te deseo en la intimidad. Sabes que estoy loco pa' comerte, bebé. Retiro pero me pichea. De frente con la mirada me jartea. Contigo tengo una tarea. Poder bajar la bellaquera. Tú y yo chingando donde quiera. No le importa que todo el mundo nos vea. Todo el mundo la desea. Me gustan todas tus poses. Y yo te traje esto pa' que goces. Por si mañana no te vuelvo a ver. Me gustan todas tus poses. Y yo te traje esto pa' que goces. Por si mañana no te vuelvo a ver. Yeah, yeah. Mañana no te vuelvo a ver. Yeah, yeah. Por si mañana no te vuelvo a ver. Nio. Por la movie, beba. Goldie. Fabricio. Sonido, bye. So. 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 Gracias.